No me quedaron claros, volviendo con la pregunta de Germán y de Nacho, los signos de alarma. Bueno, signos de alarma. O sea, no nos respondió. Ajá, bueno, signos de alarma. Hablar de quererse morir, por ejemplo. Hablar que la vida no tiene sentido. No tener un proyecto de vida claro, pero sentir inclusive que es mejor no vivir, ¿cierto? Esas cosas, por ejemplo, son bien importantes saberlas escuchar. Porque nos han enseñado que perro que ladra no muerde. Entonces, si él dice que es que no quiere vivir, es que está llamando la atención. Entonces, no, no, no le hagan caso. No le preste atención a eso. Depresiones, consumo de sustancias psicoactivas. Porque las sustancias psicoactivas generan, algunos en el organismo, unos efectos de depresión o el guayabo moral. Entonces, esas cosas también son alarmas. Si hay una persona que consume drogas, tiene sus guayabos morales o en los guayabos de licor le da el guayabo moral, la depresión, usted tiene que prestar atención a él. Y también estamos capacitando a los docentes porque hemos detectado que en la mayoría de los casos fueron los primeros a los cuales estas personas acudieron. No, profe, voy perdiendo el año, no, yo no quiero seguir viviendo, es que no, yo soy un fracasado. Y uno empieza a escuchar casos de suicidio en esta época del año o en noviembre cuando los chicos pierden el año, ¿cierto? Entonces, venga profe, sepa escuchar, sepa los síntomas, venga comisarios de familia. En la comisaría de familia siempre se atienden problemas a nivel familiar por abuso sexual, por violencia intrafamiliar, por consumo de drogas, un montón de cosas. Si a mí, por ejemplo, ¿cómo estará la salud mental de estas mamás o de estas familias que en estos últimos dos meses sus hijos murieron de dos añitos, de tres añitos, maltratados y abusados sexualmente? Ya sabemos que los bebés se murieron, pero ¿cómo están ellos? Y ese caso está en la comisaría de familia, entonces también estamos formando a los comisarios de familia y a todos sus equipos de trabajo para que sepan detectar, para que no dejen esas personas tiradas, para que no sean después el dato que nos va a decir, ve, se suicidó.